Si me acompañan un poquito, hay varios eventos que vienen. Mira, uno de ellos es un evento que es la Posada de Felita. Por cierto, que ojalá y ustedes nos puedan acompañar. Este evento que se lleva a cabo en todos los meses de diciembre, es de Felita. Ella, esta señora, que era la doña de New York Bridal and Tuxedo, ha pasado por unos momentos muy difíciles con la enfermedad del cáncer. Y aún así, con todo y eso, ella hace este evento todos los años para recolectar fondos, para ayudar a niños con cáncer y también recolecta a todas las personas que asisten a esta cena. La donación de ellos también es un juguete. Cada persona trae un juguete y después ella va y reparte los juguetes a las zonas más humildes de Tuxedo. Se siente precioso cuando eso pasa. Acabamos, perdón que te interrumpa, ir a una fiesta, una quinceñera, donde los regalos era una donación a St. Jude's. So, fue lo más hermoso. Uno siente bello, llevas más de un regalo. Exactamente. Es cierto. So, by the way, there is a very important event in December, happening in December, and it's called Felas Christmas Rosada. ¿Dónde? This is a lady who has been through a very difficult time with cancer, and the donations are going to, she helps children with cancer, and also everybody who comes to this event has to bring a toy, and then she brings toys to very poor children. This event is going to be at the River Park Inn on 350 South Freeway, and this is going to be happening on December 6th from 7 p.m. to 12 a.m. So, hopefully you can come with us. There's also another event, it's called Fiesta, I'm sorry, it's First Annual Fundraising Fiesta. It's going to be on November 7th at the Vision Church, 7511 North Bennett Drive in Tucson, Arizona. This is also a very fabulous event to help children. By the way, on all these events, you can contact me on my cell phone at 520-975-6697, and you can ask me where the tickets are being sold. Let's help the children who are in need of these type of events. And we also have Festival Otoñal, and this is going to be happening at our church at Santa Elizabeth and Seton, and this is on November 9th from 6, I'm sorry, this is at 7 a.m. to 4 p.m. So if you go to Mass, please join us. This is another beautiful event to help our church. And as you can tell, there's a lot of things happening in Tucson, right? Just like Almayne, you were talking earlier. Yes, absolutely. Lots of stuff to do in October. Exactly. So, así es de que, por favor, acompáñenos, y ya saben que tenemos a mi Joani Murillo, y a Yesenia Montaño, que jamás, jamás en la vida me han abandonado. Lo hacen, pues, en su tiempo y, por ejemplo, ahorita pudiendo estar de Pachanga, o sea, radio es donde, aquí las tenemos y las hacemos que se porten bien, tranquilitas, controladitas, todo el mundo sabe dónde están en este momento. Y bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, estoy muy agradecida con ustedes. Lo valoro muchísimo por este apoyo y por todo lo que hacen para poner este programa junto. Por ejemplo, como les decía, miren a Yesenia, qué habilidad entre ella y Joani, han traído unas cosas espectaculares para hacer. Pero bueno, amigos, y vámonos porque el tiempo se nos termina, y ya saben que la bailada a mí no se me puede pasar. Necesitamos bailar y llenarnos de energía. Así que, Harry, estamos listos para bailar y no puedo, no puedo, no puedo parar de eso. Muy pronto, voy a estar hablando. Que me pongan bachanga. Ah, sí. Bueno, amigos, ahora vamos a tener el segmento de Sophie Powell, que es el segmento en el que ustedes tienen que traer a todos sus animalitos, sus pets, perros, gatos y todo lo demás, porque ella les va a dar una sesión de lo que es estar sin. O meditación, o también se le puede decir un yoga canino, que es un extremo sentido de concentración en el que ella se relaja, respira tranquilamente, y después deja ir todo el estrés que ella tiene. So, all of her stresses are gone, she's breathing, dreaming on all the puppy trees she will be having as soon as we get home. She knows that if she behaves and rests and relax, all your puppies can learn a lot about this segment. So, thank you so much for watching. If you want more advice from Sophie, please send us a comment on Facebook. And she will send your puppies all of the advice that they need. Just tell us what the problem is. Sí, díganos el problema que tiene su animalito, y Sophie les mandará el consejo para que ellos se puedan relajar, y estén sent. ¿De verdad, amigas? Sí, perfecto. Ok, so this is our segment for Sophie. Please, I hope that you are on our next show so you can see the new things that she brings every month. Ok, and we're ready for our next segment. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de que se termine todo esto, quisiera hablar un poquito de lo que es la compañía de Help You Sell Galerías Realty, que es para lo que yo trabajo. Somos una compañía de bienes raíces de servicio completo y nada más se cobran cuotas fijas, lo que les ahorra miles de dólares en comisiones cuando usted quiera vender su casa. Si usted quiere comprar su casa, entonces las cuotas son totalmente nada, gratuitos, las consultas, todo lo que es mostrar las casas, los contratos, las inspecciones y todo lo demás. Y nosotros estamos más que agradecidísimos y con muchísimo gusto les podremos ayudar a comprar su casa. Así que nos gustaría hablar un poco sobre Help You Sell Galerías Realty. Somos una compañía de bienes raíces de servicio completo y que les ahorra miles de dólares en comisiones porque solo pagamos set fees. Y así es de que ahora amigos, pues qué creen, vamos a platicar un poquito con nuestras queridas compañeras como les comentábamos y vamos a despedir el programa también de Bienvenidos a su Casa. Y por favor no se olviden vernos en nuestra página de Facebook, Bienvenidos a su Casa. Nos pueden mandar un email a mpoweltv.com y también nos pueden mandar un correo o un mensaje o fotografías. Mándenos todo lo que ustedes quieran al Twitter, a la cuenta de Twitter también de mpoweltv. Así es de que bueno. Y bueno, por cierto, también queremos agradecerle a nuestro DJ Gil Ulgalde. Hola Gil. Hola, hola, ¿cómo estamos por allá? Pues bien y muy agradecida de tenerte aquí con nosotros y quiero que muy pronto nos puedas decir, te queremos dar las gracias aquí y pues que estés con nosotros. Acuérdate que no nos abandones. No, claro, no. Cuando se te fresca ya sabes, estamos a la orden. Y recuerden amigos, tenemos la mejor música para tus ojos y tu evento, claro que sí. Así es. Así es. ¿Y qué les gusta? ¿Les parece la música a ustedes, muchachas? Estaba comentando que está bien moderna y en Paraguay. Perfecto. Sí, todo para tu fiesta, avísenos y como te digo, cada que nos invites a tu programa aquí vamos a estar presentes y muchas gracias. Buenas noches a los públicos porque son parte y parte muy importante de esto que se está llevando a cabo. Y recuerden, Happy Halloween y con cuidado. Y feliz cumpleaños a tu hermosa esposa, por cierto, muchas gracias por dejarlo venir aquí, que lo necesitamos y hace nuestro programa muy divertido. Y bueno, chicas, vamos a bailar y despedir el programa. Hasta luego. Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Y bueno, como les quería decir, vamos a continuar un poquito con nuestra despedida. Gracias a ustedes por permitirnos estar en sus hogares. Thank you so much for allowing us being at your home. Watch us every Sunday on Cox 20, Compa 74 at 7 o'clock. So, espero que se comuniquen con nosotros y escríbanos a nuestra página de Facebook. Y bueno, chicos. Mira, bailar. It's like we're at the club. It's been a long time. Gracias. I can't estar aquí. No, 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 no. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. Fireball! Fireball! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!